Conmigo Mati, hasta el pingo Mati Mentira Es todo mentira Es todo mentira Es todo mentira Guarda, guarda el foto Guarda, guarda el foto Comida, venero Espании Pourrisa Alta el pingo Alta el cole ¡Hola, papá! Monqui, saludos de cámara. ¡Hola, papá! ¡Has visto el mundo! ¡Pachudo, mirá, mirá! ¡La verdad, Pachudo! ¡Eh, Pachudo! Ahí está el mate, el protagonista del pleito. ¡Hola! El negro. La chachora mayor. ¡Esperadito! ¡No, papá! ¡No, el pelo es bien, boludo! ¡Sí, papá! ¡Eh, no, en serio, boludo! ¿Qué hablas mi negro? ¡No, vamos a la casa! ¡Eh, no, yo perdí mi operación, boludo! ¡Pachudate! Yo lo voy a llamar a Lesslie. ¡Se quedó con la de ahí, boludo! ¡Y ese dónde está, Loremo! ¡Pachudate! ¡Pachudate! ¿Por qué lo tiene apagado, Diego? ¡Se venta el celular, boludo! ¡Ah, pero, ¿cómo? Diego, se venta el celular. ¿Al qué? ¡Al celular! ¡Eh, boludo! ¡No grabé esto, boludo! ¡Eres del pido, Pancho!